Atención, si eres niño, no veas este vídeo. Oh, qué bonito día. Sí. ¿Qué dirá ahí? Qué raro. ¿Dónde estoy? Qué raro. Oh, qué interesante. Rápido. ¿Qué está pasando? Oh. No. Qué pena. Ya déjame. Quiero salir de acá. Mira cómo se mueve a mí esto. Como un gusano, mira. Adiós, tíx. Bueno, ya estamos ya. Mi cabeza está fría. Por favor, obten el pase de juego para que mi cabeza no esté fría. Ahora sí, ya no está fría. Oh. Me ha de ganas de saltar en ese árbol. Ya. 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 No me dejas. Ya. ¿Sabes? No olvidamos. Olviden eso. Oh. Hola. ¿What? Una escalera. ¿En serio? ¿En serio los legos? Una fiestecita. Vamos. Yo solo vengo para hacer la fiesta. Y apoyar a mi amigo en la fiesta. Solo vengo para eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah. Dios. Me asusté. No puede ser. Qué miedo. Ah. Ah. ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Esta fiesta me dio miedo. Es que me voy. ¿Por qué me dicen? No. Yo me quiero ir. Adiós. Sí. Lo logré. Ay, ñaña. Oh, no. No fue nada. ¡Aaah! No, 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 no. Déjame salir. Déjame salir. Abran la puerta. Déjenme salir. ¡Aaah! Qué miedo. Oye, tú me das miedo, ¿eh? Ajá. ¡Ah! ¿Qué llegó? Mmm, qué divertido. Un cine. Vamos a ver una película, sí. Una película. Me voy a sentar. ¿Qué pasó? ¿Puedes soltarme? Si lo haces, te recomposaré con grandes tesoros. Solo toca la piedra. Ok, no entiendo. No veo nada más. Ya. ¿Qué? Felicidades, estoy atascado. En serio. Dios. No, me atascé. Felicidades, estás atascado. Dios. Corrumpí el juego. No voy a salir. Corre. No me digas. En serio. Estoy atascado. No me puedo morir. En serio. Tiene una forma. Ayúdenme. 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 Quedará, amigo. Con un sector pro. Bueno, ya. Corte. Bueno, amigos. Ya estamos. Había pasado algo. Bueno, ahora sí. Les voy a mostrar cuál es el final. ¿Ok? Verdadero. Bueno, ya vayas a por aquí. ¿Qué es lo que se va? Para que sea más rápido. No me recomiendo eso. No me recomiendo eso. No me recomiendo eso. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. 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 Clear. Clear. Cuatro. 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 No, en serio. Se me buguea. Enter. Cuatro. Cuatro. No, en serio. Cuatro. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Y. Tres. Cuatro. 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 Tres. Dos. Uno. Enter. ¡Enter! Clear, 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 clear! Cuatro. Cuatro. en serio se me ha laggeado, se me ha bogeado, voy a salir se me ha bogeado en serio, digo dos y encima creo que me mando, no, en serio aparte punto exe, porque más es esto bueno ya, como les decía, el verdadero final está en esta pared ahora solo debemos avanzar, porque ya sabes bueno ya estamos, a la hora que estamos acá debemos de presionar cuatro, 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 tres, son dos cuatros tres, 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 tres ven que se me laggea no, en serio cuatro 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 tres dos uno ya es dos cuatros tres, dos, uno bueno, ok bueno ya este va a ser el final verdadero solo sigan mis pasos bueno ya sigamos bueno y aprieten, este, resetear aprieten en resetear en el primero 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 presionen resetear y después presionen sí ok una entidad eso está mal cerilla fin no no ya fue ya en serio oh no 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 rápido me voy a teletransportar estoy teletransportada ah no no ya no 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 lo ¡No! 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 ¿Despértate? ¿Despírtate? No, ayúdenme Gracias Gracias hombre blanco Gracias Te debo una Un pedacito salió volando Acá ¿Dónde comenzó? Creí como tú digas Oye, ¿estás bien? Seguro se murió Qué raro Ojalá todo esté Qué bonito ¿Qué puedo ver? ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? Debo de salir de acá Más antes posible Corre, corre Bebe Sí Voy de acá No, no Corre, corre No, no No, no No, no No, no No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.